Un nuevo video, estamos aquí en un nuevo videito de mi adopter familia de hackes en Minecraft Todo el mundo recuerda dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video Ahora si que si están listos papá y mamá banque Si Vamos hijo Vamos Vamos a banquearlo todo Y esto por acá Ahora si, listo amigos ¿Estás preparado Trucha? Uy pero esto es TNT primo Que no te preocupes Trucha Si mira tu puedes, siéntate acá Trucha tranquilo Ahí está Es seguro primo Es super seguro verdad Sandy Eh si si, tu no te preocupes por nada De acuerdo, siéntate Trucha Siéntate, tranquilo No pasa nada Trucha, vamos Vamos Trucha Adiós vaquero Sandy ha volado, has visto volado Trucha Si, lo he visto Y bueno y Sandy, supuestamente cuando cae Esa es una excelente pregunta Sandy No cae Pero que le pasó Trucha Trucha No lo sé Esto es tu plan Creí que vamos a cenar Trucha frita No, no lo íbamos a cenar Es que lo había en un tiktok de cata Ay bueno no importa Creo que vamos a Recojamos todo esto rápido Sandy Corre, corre Hay que eliminar las pruebas Es verdad Antes de que alguien se dé cuenta Pon, pon, pon ahí Pon ahí Tierra de esa Rápido, rápido Ponla, ponla, ponla Vamos a quitar el agua Ay Dios mío Quita el agua Eso, eso, eso Uy, uy Que no ha caído aún Trucha Pero se ha desaparecido Sandy Ay Dios mío Bueno yo creo que lo mejor es irnos de aquí Que no parezca que hemos sido nosotros Es verdad Mejor vámonos de aquí Aquí no ha pasado nada Sandy por favor Eh Ya me voy Nos vemos luego ¿Está bien? Que sigue Espera, espera, espera Eh, dime ¿Qué pasa? Que te quiero dar unos dólares Para el bus Oh, muchas gracias ¿Me vas a pagar el transporte De mi casa? Sí, porque veo que tú no puedes Estás pelado Que hasta tienes rotos los pantalones Bueno, lo siento mucho Es que últimamente no he trabajado mucho Ni tampoco me dan dinero Pero está bien Yo te recibo todo lo que me quieras dar A ver, aquí por Paycraft Dale, dale Espérate ¿Qué? ¿Qué me están hackeando? ¿Pero cómo que menos de un millón de euros? Pero, Juancho Luego nos vemos, ¿vale? Que me están quitando el dinero ¿Pero cómo que te están hackeando? Espera, cuéntame más Que me están quitando el dinero Mira, menos un millón Menos un millón Que ya solo me he quedado Cuatro millones Juancho, luego nos vemos Tengo que hablar con el banco Adiós, adiós, adiós No acuerdo, Sandy Qué extraño Yo también tengo mi móvil aquí bloqueado A ver, a ver si cae trucha Aún no ha caído, chicos ¿Quién sabe a dónde lo mandé? Pero bueno, no pasa nada Creo que voy a ir a mi casa Igualmente solo le quería quitar dinero a Sandy Porque iba ahí Ahí mismito Oído, mi casa está ahí Todo lo que quería con ese dólar O algo que me hubiera dado comer Pero no importa, chicos Igualmente dejen su like Para ver si algún día trucha cae ¿Trucha? Madre mía No puede ser, qué miedo A ver, voy a ir a mi casa Tranquilito ¡Miren un pollo! Ahí está, lo voy a patear Lo voy a patear ¡Toma ahí! Vamos, vamos a ir a mi casa Tranquilito Por fin Hemos hackeado todo, cariño Sí, toda la zona Y eso no queda la entidad bancaria central ¿Cómo que la entidad bancaria? ¿Y ese niño lo estás viendo? Eh, oculta todo ¿Hola? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Nada, nada Dar un paseo de pareja, sí Sí, un paseo de pareja Ustedes ven muy sospechosos Además que esos computadores Y esas redes son... Ustedes no habrán sido Los que hackearon El dinero de Sandy ¿Verdad? Eh, tal vez ¿Cómo? ¿Cómo que tal vez? Y ni siquiera me dieron un poco Uy, no puede ser Voy a acusarlos con la policía No, no, no Espera, 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 niño No vayas a la policía ¿Cómo que no vayas a la policía? Ya verán Las van a pagar Todo el dinero que han robado ustedes Por ser una policía Escúchame ¡Hackers! Escúchame No te hemos dado el dinero de tu amigo Porque de nada sirve darte el pescado Preferimos que aprendas a pescar Sí, te vamos a enseñar a hackear ¿Cómo? Con esta escuela Para que no nos den un fin Pero ¿Cómo que me van a enseñar a pescar? Eso es mentira Digo pescar a hackear Eso es mentira Ustedes me van a engañar Lo que voy a hacer ahorita es demandarlo Les voy a decir a la policía Que hay dos hackers aquí bajo mi puente Interrumpiendo la paz Y robando Ya vengo Niño, escúchame Niño Niño Escúchame Tú tienes padres Bueno Yo tengo padres Pero tú no es que de verdad Yo bajo este puente Esto ya no es divertido Es dice Mis papás no me quieren absolutamente nada Pero eso no importa Aunque no tenga casa Ni dinero ni nada Soy una persona honrada Y voy a denunciarlos A la policía Escucha No, no, no Espera, espera Espera Nosotros somos tus padres Y te mantenemos Y te damos una casa digna Y una paga mensual Y tú no denuncias Tenemos una mansión Y te damos un chile Una mansión y un chile Uy, el chile me ha convencido A ver, a ver, a ver Supuestamente Ustedes me quieren adoptar Sí Es decir Que una familia de hackers Me adoptaría Sí Así es Uy, la verdad Es que no sé Cómo tomarme esto ¿Me das un segundo Para hablar con alguien? A ver, a ver Uy, chicos ¿Qué opinan ustedes? ¿Me voy con esa familia De hackers o no? Esto está bastante extraño Yo, la verdad Es que creo que mejor Le digo a la policía Aunque no estaría tan mal Hackear Podría hackearle La tarjeta de crédito a Kata Y comprarme muchos chocolates Uy, 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 uy Creo que sí Creo que me han convencido Oigan, ustedes dos Tuviste la trucha voladora Dígame, dígame Ah, sí Ah, sí Ustedes se olvidan El temita de la trucha voladora Que no era mi amigo Por supuesto que no No lo conocía Ni fui yo el que lo mandó a volar Pero me adoptan ¿Qué opinan? Y yo no le digo nada a la policía ¿Qué opinas, cariño? Yo creo que nos vale Va Está bien Y mira, empezó a llover A ver, corran, corran Bajo este puente Podemos hablar Vamos, vamos, vamos Venga, venga Vamos a hacer negocios De aquí Entonces A ustedes les parece Ay, perdón A ustedes les parece bien Que me adopten Me enseñen a hackear ¿Y qué cosas me enseñaron A hackear? La cuenta del banco Uy El móvil de tu ¿Le podemos contar Que queremos robar La tienda de aquí al lado? Bueno, ya es un poco tarde ¿Quieren robar La tienda de aquí al lado? Sí Es que eso es lo que No me gusta de los hackers Es que yo no quiero Hackear a mí Hackear si quiero Pero robar a la gente No quiero Pero es tu prueba Es tu prueba para ser nuestro hijo Tengo una idea mejor Para convencerle A ver No te gustaría hackear El móvil de tu mejor amiga Saber todos sus secretos Uy, todos sus secretos Sí, sí Me gustaría Además quiero saber Si le gusta Digo Si 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 le gusta el pollo Sí, sí, sí ¿Ves? Le he convencido Perfecto Pues te vienes a casa ¿Qué te parece? Dale, perfecto ¿Y dónde queda tu casa? Por fin voy a tener una casa Donde dormir Donde estar Además que sean unos buenos padres Aunque sean unos ladrones ¿Dónde está mi casa? No, somos ladrones Ven por aquí hijo Ven por aquí A ver Voy por allá, papá Creo Pero creo que es por el otro lado ¿Ve, padre? No me acuerdo ¿Dónde está? Ay, de miedo Ay, de miedo Yo creo que ustedes tienen tantas cosas de hackear en la cabeza Que ni siquiera se acuerdan de la casa Pero está bien Yo lo sigo No, no falta hackear un mapa Vale, vale Hackear un mapa Perfecto ¿Ya se acuerdan de qué es? Perfecto Sí, aquí hay que cazar Y ahora sí Cuénteme ¿Qué es lo que tú has hackeado, papá? ¿Qué cosa es lo más importante que has hackeado? Mmm Lo más importante ¿Sí? Mmm Los ordenadores del presidente del gobierno Uy, uy, uy ¿Has hackeado los ordenadores del presidente? ¿Y tu mamá qué ha hackeado? ¿Qué es lo más importante que has hackeado? Mmm El WhatsApp Live Nada más Uy Entonces Salga el chisme Esperen Entonces tengo una pregunta Si yo quiero puntos del Candy Crush ¿Puedes hackearlos también? Por supuesto ¿Y de Roblox también? Sí Ay, Dios mío Que alguien me escupa, por favor Porque esto si no me lo creo Ay, oye, pero era mentira A ver, a ver Ah, vale, vale Muéstrame su casa Ahora sí Quiero verla Ah, ven Ven por aquí A ver, quiero ver la nueva casa ¿Eh? ¿Esta es su casa? Por supuesto Oye, pero qué cosa más cantosa ¿Cómo la policía no nos ha dado cuenta que son ustedes? Si tienen todo como oculto Porque tenemos seguridad 4-5A conectado con un super nodo Lo cual hace que no sea visible para nosotros Madre mía Pues es que no entiendo Me gusta, me gusta A ver, enséñame un poco su casa Quiero verla Pase, pase Entra, entra Dale, paso, paso ¿Y esto qué es? Son cajas Son cajas No las abras, no las abras No las abras Tienen muchas cosas ahí Dale, perfecto No las abro, mamá Tranquila ¿Y esta es su casa? Sí Madre mía ¿Y esto qué es? Son códigos Oye Está muy buena esta casa Esos son códigos de escritación Están en las paredes Por supuesto Madre mía Tienen una segunda planta y todo ¿Vamos a moverla? ¿Eh? Uy, uy Pero ¿Y aquí son sus ordenadores para hackear? Por supuesto Mira, cariño Encontré una página para hackear Vamos a hackearla Perfecto Yo de momento estoy con el marzo Mario Kart, ¿vale? Sí, 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 sí ¿Dónde está acá? Madre mía Tengo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9 ¿Qué? ¡Cien mil crates de dólares! ¿Cómo? ¿Ha ganado cien mil dólares en ese momentito? Ah, por fin, cariño Ya hemos ganado todo De esa página Habrá ganado tú Yo quedo el segundo Maldito Luis Pero no me lo puedo creer Mientras mamá hackea todo Es que espera un momento Que veo muy oscuro todo Papá y mamá A ver, a ver, a ver Mientras mamá hackeaba todo Y trabajaba ¿Papá? ¿Ha jugado a Mario Kart? Sí Madre mía Ya se nota quién era Hacker Mayor Bueno, no importa Está de acá en la habitación ¿Verdad? Y tiene cosas de hackers en toda la casa Mira eso Esto está increíble Aquí tenemos los chips Chips secretos del gobierno Mira Y bueno, una cosa Papá Dígame Y mamá Dime Supuestamente se iban a ser mis padres Yo debería tener una habitación ¿No? ¿Sí? Está el patio Está el patio Lo podemos sacar Es verdad Ven por aquí fuera Yo conozco muy bien estas casas Yo digo que tal vez mi habitación esté abajo, ¿eh? A ver, a ver ¿En serio? A ver Habrá que observar esta parte de abajo ¿Qué es? Rayo se dio cuenta Oye Pero ¿Esto qué es? Dígame ya A ver Pasa ¿Y ese quién es? Anonymous Sí Es un amigo íntimo de la familia Ya le conocerás No puede ser Ese es malo Y esta parte de aquí ¿Qué es? ¡Wow! ¡Miren! Una música Que había acondicionado Televisores para hackear Esta es una super zona de hackeo O sea Yo creo que ¿Y a ustedes nunca los ha pillado la policía? Jamás Ay, Dios mío Tengo mucho miedo ¿Qué tal que me pase algo malo? Oigan, papá y mamá Yo la verdad es que No quiero estar en esta casa mucho tiempo Ya me da muchísimo miedo No, hijo Te quedas aquí Y vas a aprender Sí Pero ¿Cómo que aprenderás a hackear? Siéntate 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 Dale, me siento Ahí estoy sentado Cuénteme No, pero no Pero no Aquí, la computadora Ah, dale Está bien Me siento Me siento ¿Qué quieren que haga? A ver Quítale todo el dinero A tu mejor amiga A mi mejor amiga A ver si puedo ver la computadora Es que no puedo Es muy pequeño el lugar Papá Mamá Soy muy chaparro No puedo Tengo que crecer un poco A ver Si a lo mejor Llego y le hago aquí Ah, es uno de esos computadores táctiles A ver Catanuncia Catanuncia Pa Listo Ya he criptado 32 códigos de seguridad Solo hace falta poder entrar al gobierno Ahí está ¿Puedes pasarme la lista? Sí Toma Ahí te la envío Perfecto Muchas gracias Estoy aquí Ahora solo faltan estos dígitos Meter estos códigos binarios Ya te los mandé, papá Ahora Mamá ¿Qué pasa? Estamos muy ocupados Hijo Tu primera página hackeada Claro Y ahora estamos hackeando nuestra página del gobierno El banco Vamos a dejar el gobierno sin nada de dinero Ah, por fin No me asentió todo el trabajo No, que tu papá se pone a jugar malo ¡Caro! Sí, es verdad Pero bueno, mamá No te preocupes Todo está bien No, muchas gracias Voy a seguir hackeando ¿De acuerdo? Ok Yo voy al mercado A comprar cosas De acuerdo, mamá No pasa nada Listo, papá ¿Quieres seguir hackeando conmigo? Venga, vale Vamos, vamos, vamos Listo Ahí, levanto tres códigos de equilibración Abro CMD Empiezo a meter ahí Vamos Estamos cerca de hackear todo el dinero del gobierno Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Entré, papá Última vuelta Listo ¿Cómo que última vuelta? Tiene jugando Mario Kart Que no papá Tiene que ayudarme a hackear Ahí está Vamos Papá No me digas que no has activado No puede ser Te lo has pasado jugando Mario Kart Y no has activado el VPN para que no lo descubran He quedado primero He quedado primero No puede ser Papá ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Tenías que estar conmigo ¿Qué hackeado estoy conmigo para que no lo descubrieran? En cualquier momento va a llegar la policía Tenemos que irnos de aquí Recoge las cosas, papá Rápido Recoge las cosas, papá Ay, ya me vio Tranquilo Hola Buenas noches, señor Hemos detectado que aquí hacen hackeos No, mentira Jugamos Mario Kart Sí, eso es mentira Jugamos Mario Kart todo el día Acabo de ver una señorita saliendo Y la tuvimos que acribillar Porque quería escapar ¿Acribillar? Mataron a mamá, papá Eh Bueno, ¿y qué ocurre con esa señora? ¿Cómo? Ya no está Se la llevó Diosito Bueno, pero tampoco la conocíamos Nosotros estamos jugando Mario Kart Pero, ¿cómo que? Ya tengo Si es mamá Bueno, me callo Pero, aquí hackean Me llegó aquí, este ¿Cómo se llama? ¿El código? ¿Qué ustedes hackean? Te están trolleando Sí, te están trolleando ¿En serio? ¿Puedo pasar? Uy Eh, sí, por supuesto Pero papá se va a dar cuenta Qué tonto eres Esas declaraciones están muy raras hoy en día Sí, están muy raras Cállate Ayúdame A que se vayan Hijo No sé si lo sabes Pero yo también soy ninja ¿Cómo? ¿Cómo que ninja? Pero esto no te lo enseña, ¿vale? Esto se llama hacer la bomba de humo, ¿vale? Adiós ¿Cómo? Pero ¡Papá! ¡Quédate ahí, hijo! ¡Aguanta! ¡Ey, no me cierres con llave! Ay Ay, Dios mío Acabo de ver que su computadora tiene códigos ¿Y su papá? Mi papá se ha ido, me ha dejado solo Y sí, tiene códigos, pero para el Candy Crush Mira, niño Es por tu bien, pero tengo que destruir todo esto ¿Tienes que destruir todo esto? Por el gobierno Sí, por el gobierno Bueno, está bien por el gobierno Por la gente Y lo bueno es que a mí no me pasará nada Así que yo me voy, yo me voy Ay, Dios mío Ay, nos vemos, señor Ustedes destruyan lo que tengan que destruir ¿En serio? ¡No mires! ¡Pero! ¡No mires! ¡Pero en serio hay que destruir la casa! ¡Oye! ¡Corre! ¡No! ¿Qué es psicópata? Y bueno, pues Pues nada, yo me voy a mi casa No me va a pasar nada Ni iré a la cárcel Así que Nos vemos, señor ¡No! ¡Ven para acá! Tú también eres sospechoso ¡No! ¡Yo soy sospechoso de nada! ¡Agarra mi papá! ¡Yo no soy cacen! ¡Auxilio! ¡Socorro!